Estimados participantes de nuestro MOOC Innovate, nuestra semana 4 llega a su final. Ha sido muy bien recibida y ha generado bastante interacción en los foros. Los participantes han destacado la gran cantidad de herramientas en la nube que tienen disponibles hoy los docentes, y un gran número de ellas también de forma gratuita, y han apuntado la necesidad de explorar dichas herramientas. Además, los participantes han usado varias de estas herramientas en la nube como parte de las actividades del módulo 4, compartiendo, por ejemplo, Google Drawings con lo que ya sabían, lo que han aprendido y lo que les gustaría aprender, así como Google Spreadsheets con datos de países latinoamericanos o un Padlet para recoger sus impresiones sobre el curso. Una importante observación es el potencial que tienen las pizarras en su versión digital y colaborativa, convirtiéndose en una herramienta flexible e infinita de creación y discusión. Los participantes también han compartido sus experiencias con herramientas de creación de diagramas compartidos, documentos compartidos, sondeos y formularios. También los temas que han tratado acerca de las videoconferencias y los experimentos han supuesto un importante debate en los foros, con una manera de dinamizar nuestros cursos en línea. Por ejemplo, los participantes han propuesto diversos experimentos que pueden llevarse a cabo en la distancia en sus diferentes áreas de conocimiento en los foros respectivos. Los participantes han reflexionado además sobre la necesidad de cambiar la forma de evaluar cuando nos encontramos en un entorno online. Y han destacado el potencial de la evaluación entre pares. Justamente ahora que nuestro MOOC se encuentra abierta una actividad de evaluación entre pares en la que los participantes deben presentar un plan de estudios o sílabus innovador. En dicho tema, es importante recordar que la fecha para realizar la primera parte de la evaluación entre pares, que es el desarrollo del plan de estudios innovador, termina el 21 de julio y que esta fecha no se extenderá. La fecha para revisar los trabajos asignados de los compañeros, que es la fase 2 de la revisión de pares, será entre el 21 de julio y el 28 de julio. Nosotros, los instructores de ese curso, confiamos en la responsabilidad individual de entregar el trabajo y también de revisar el trabajo de sus compañeros, puesto que en caso contrario no se dará por completada esa actividad. Hemos notado que algunos profesores todavía se encuentran trabajando en módulos previos. Entendemos que ese curso supone una cierta dedicación y que las circunstancias personales pueden ser complicadas en esos tiempos. Sin embargo, nos gustaría animar a los participantes a que se pongan al día con el curso para llegar al final en las fechas establecidas. Y hoy empezamos nuestra semana 5. En ese módulo, abordaremos la metodología basada en proyectos. Compartiremos marcos y elementos esenciales para el diseño y implementación efectiva de proyectos, así como su integración con aptitudes de gestión de proyectos y prácticas de las habilidades para la vida. Sigamos disfrutando nuestro viaje en la semana 5 del MOOC Innovate. Nos vemos allá. Gracias.